Y el médico pediatra del Garraham, ¿se acuerdan Ricardo Russo? Que había sido detenido porque en su computadora tenía miles de imágenes de pornografía infantil. No sólo tiene prisión domiciliaria y está entonces en su casa, sino que la justicia le permitió a este pedófilo tener acceso a Internet. Una decisión insólita. La fiscal Dupuy había pedido que se le prohibiera acceder a Internet porque justamente él había conseguido y difundido imágenes a través de la red. Bueno, finalmente la justicia no le hizo caso a la fiscal Dupuy y le concedieron la escarcelación y le permitieron el acceso a la red. Es una decisión más que polémica, sobre todo por el contexto y el caso en particular del cual estamos hablando. Tema que vamos a charlar ahora con Gabriel Zurdo, él es especialista en ciberseguridad. Justamente para hablar de esta cuestión que tiene que ver con también los métodos de distribución, en este caso de material tan sensible como es la pornografía infantil. Él utilizaba el EMUL, que es el peer-to-peer. Estamos hablando de una plataforma que no tiene restricción alguna, cada una puede sacar de la computadora de otro, digamos, por partes de archivo y nadie sabe qué está sacando. ¿Qué significa que este hombre pueda tener acceso a esto? A ver, las medidas de control existen, lo que significa es que podría seguir haciendo exactamente lo mismo que lo llevó a ser detenido. ¿Cuáles son los vectores que vemos más frecuentemente? En este caso había una actividad de producción, aparentemente. Los patrones que vemos que van creciendo con tasas altísimas son la de producción con individuos que cometen el acto físicamente y lo registran en digital. El que saca la foto, el que ejerce la violencia. Exactamente, el que tiene contacto con el acto físico. El que aprovecha la tecnología para hacerse de la inocencia de un menor a través de un medio digital y luego lo distribuye y facilita la comercialización. Chicos que lamentablemente, que es una tendencia nueva, están siendo cooptados y de manera consciente mantienen una actividad impropia o inadecuada para un menor de edad y consciente e inconscientemente permiten que se registre en video y se transmita online, se haga streaming de esa situación. El grooming. Claro, pero no solo es un mayor haciéndose pasar por un menor, es dos chicos teniendo alguna situación de desnudez o impropia. Una relación sexual, los chicos por ejemplo de 13 años. O de desnudez, mostrando alguna parte. Exactamente. Siendo conscientes o no de que están siendo grabados o transmitidos en vivo. Y el cuarto patrón que crece cada vez más, y ahora les voy a explicar por qué, por qué entendemos que es así, son la famosa, últimamente muy difundida, selfie erótica. Chicos que generan este tipo de, a cambio de qué, de likes o de acceso a alguna otra aplicación o modalidad de exponerse en redes sociales. Sí. Entonces, lo que hay que entender es lo siguiente. Uno de cada cinco chicos... Les compran la niñez. Exactamente. Están comprando, esos piratas le están comprando a los chicos la niñez. Ahí lo que se están necesitando es padres, porque ese es un tema que tiene que preocupar a los padres. Absoluto. Padres... Muchos están preocupados. Y ¿sabés qué, Adrián? Porque esto es un fenómeno global. A ver, y políticas de Estado. Son muy pocos los lugares en donde se enseña a los papás a estar atentos... Hay que enseñarles a los papás. Exactamente. Porque la modernidad y la tecnología hace que el padre se pierda. Muchas veces no lo entiende. Pero hay que hacer que el padre tenga una política, una decisión activa de preocuparse. Con un agravante. Cuando hablamos de delito informático, por ejemplo, el delito con tarjetas de crédito, web, tiene un peso de 300 millones de dólares al año. En este caso, como no son transacciones que económicamente sean registrables, ni siquiera es posible dimensionar el volumen del negocio. Y es una trazabilidad. No hay trazabilidad. Y aparte, no es que a alguien le falta un poco de dinero en una cuenta, o en una tarjeta de crédito te viene un cargo que no corresponde. O sea, es cada vez más difícil a partir de que estos individuos, y no es el caso del que se detuvo esta semana, del ex policía, que era de la vieja escuela, pero asimismo tenía miles de imágenes, estos individuos, ¿qué utilizan de Internet y de las redes sociales en donde cooptan a los chicos? El anonimato y la suplantación de identidad. Son los dos vectores que facilitan esta mecánica de que los nenes, los chicos, los menores de edad, tengan entre tres y cuatro redes sociales, son tres, entre tres y cuatro ventanillas más para abrir por parte de esta gente. A ver, Gabriel, queríamos darle la bienvenida a Marina Benítez de Mchenko, ¿lo dije bien? Sí, muy bien. Gracias, buenas noches, ¿qué tal? Marina, ¿qué respuesta tiene el derecho para estas circunstancias? Bueno, estamos frente a un caso complejo, pero mucho más normal de lo que suele pensarse. Por un lado, me parece que es importante desmitificar la idea de que los perversos hacia niños, niñas y adolescentes tienen un perfil que no suele socializar con el resto de la comunidad, ¿no? Que hay como una cosa monstruosa que realmente no es, son personas normales. Que pueden estar entre nosotros y no las puedes percibir. Que están entre nosotros y nosotras, definitivamente, y que por otro lado, el derecho se ha encargado desde hace bastante de legislar en relación a todo lo relacionado con la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Más recientemente, a partir de 2013, una figura bastante innovadora, la del grooming, se incorpora al código penal, que nos trae la incidencia, o nos refleja la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero es importante que también hablemos de que la corrupción de menores, la distribución de pornografía infantil, la producción de pornografía infantil, son delitos que han... o son conductas dañosas que luego han sido receptadas por el código penal de hace muchísimos años. Muchísimos años. Hoy por hoy, por suerte, tenemos una visibilización de la problemática, pero no es nueva. Gabriel, hace poco se detuvo, esta semana, a un policía, 71 años, ex-policía, que tenía miles y miles de imágenes en su computadora. Supuestamente, uno se pregunta, porque en realidad él llevó la computadora a arreglar y ahí es donde los que reparan la computadora se dieron cuenta y denunciaron a la policía. La pregunta es cómo hay que llegar a esa instancia de que simplemente por un acto de arreglo de la computadora y no se puede detectar antes, no hay algún programa, no hay trabajo de ciberseguridad para detectar estas acciones. Te agrego, Adrián, perdón. Incluso hay que tener en cuenta que este hombre lleva su computadora y probablemente haya tenido... no, probablemente no, seguramente haya tenido todos esos archivos de que son un delito sin encriptar, sin ningún tipo de seguridad. Miles de archivos sin encriptar. Él los tenía en su computadora y los llevó con total confianza como sin nada. ¿Cómo puede ser que no se haya detectado antes? A ver, refiriéndome a lo que decía Marina, esto es mucho más grande de lo que suponemos. A ver, casos como estos, mira, para darte una idea, en el Reino Unido se detuvieron en el último año 3.000 personas como las 10 que se detuvieron en lo que va del año en Argentina. El trabajo de la National Security Agency en Estados Unidos es enorme. Fíjate que drena hacia Latinoamérica denuncias que dan con este tipo de personajes, pero lamentablemente hay que proporcionar los esfuerzos en ciberseguridad de los países del primer mundo a los nuestros. La gente de ciberdelitos de la policía de la ciudad trabaja, tiene skills, pero los recursos no son los mismos. Pero fundamentalmente por esto, hoy podemos estar identificando un usuario que consume este tipo de imágenes. En el Reino Unido, con imágenes que están hosteadas en un servidor en Holanda, con producción de imágenes con chicos del sudeste asiático y la factura del contenido hecho en Latinoamérica. Son interminables proxys, además, hasta llegar hasta el lugar. Totalmente. Además de eso, agregale, antes hablábamos de la imposibilidad de convertir económicamente la transacción. Entonces, no puede seguirla. El medio de pago hoy está facilitado a partir de la tecnología también. Las criptomonedas son un medio de pago frecuente en este tipo de circunstancias. Entonces, se enmascaran, adoptan identidad que no tienen, se hacen pasar por menores, grooming. Fíjense que en la PC del otro día, el ex policía, Adrián, había miles de fotos e imágenes. Hoy, tecnológicamente hablando, no hay límite para el almacenamiento de información. Entonces, todo esto, digamos, la comisión del delito está facilitado y una de las dificultades más grandes que hay que enfrentar es cada vez los nenes más chiquitos, cada vez los nenes más chiquitos son los que tienen acceso a un teléfono. Ese policía de 71 años tenía imágenes de un nene de meses, de cuatro meses. Sí, mirá, los videos que vemos en Deep Web y Dark Web, que es a donde acuden frecuentemente estos individuos, estos delincuentes, son aberrantes. La violación de un bebé de cuatro, cinco, seis meses es no digerible por cualquier persona normal. A ver, Gabriel, no se puede hacer nada con respecto a eso. O sea, estamos escuchando que hay países que pueden restringir toda su red de Internet para no entrar a ciertos sitios, que es básicamente utilizar un proxy propio para evitar que se pueda acceder a eso. ¿Cómo puede ser que no podamos bloquear el acceso con el Tor? ¿Cómo puede ser que podamos ir a la Deep Web si tenemos mínimos conocimientos? La Internet que conocemos, la que accede la gente que está en casa, es el 10% de la existencia de Internet. El 90%. La punta de la iceberg. Exactamente. El resto, el 90%, está innominado. El volumen es gigantesco. Y no se puede prohibir el acceso. Tecnológicamente. No hay manera de. Ahora, la discusión de fondo, y esto es lo que yo hace 30 años que trabajo en esto, es si no se puede o no se quiere. ¿Por qué? Tenés posibilidad de comprar armas, pasajes, tarjetas robadas, órganos, ofrecimiento de, por ejemplo, en portales para pedófilos, asesoramiento para manejar el contenido y que no te descubran. Y aparte de la nomenclatura y las codificaciones que utilizan, en general lo que vemos y leemos de esta gente es que creen estar convencidos de que no están enfermos, sino que son unos incomprendidos por el resto de la sociedad. O sea, con lo cual, digamos, respondiendo a tu pregunta, Adrián, hay una preocupación emergente, importantísima, muy grande, en el primer mundo, en Estados Unidos y Europa, que lamentablemente son los dos lugares en donde más se consume esto. Los dos negocios que consumen esto están en el primer mundo. También le quería preguntar a Marina sobre eso. ¿No se quiere o no se puede o no se quiere? Porque donde interviene el Estado, a veces dentro del Estado también me imagino que habrá corrupción en este sentido. ¿Cómo están actuando los jueces? ¿Cómo están actuando los organismos estatales? ¿No pueden o no quieren? No quieren. Tengo una postura tomada a nivel personal y profesional. Yo ejerzo la profesión independiente. También, además, soy presidenta de una fundación que es Activismo Feminista Digital, que aborda básicamente la relación entre las mujeres y las tecnologías de la información y la comunicación. Y nos encontramos con constantemente obstáculos de esta índole en que la justicia, operadores y operadoras, no entienden, primero, la dimensión, la subestiman muchísimo en múltiples conductas dañosas a través de Internet. No solamente las que son delitos como la que estamos hablando. Las venganzas, las venganzas de las exparejas publicando... La difusión no consentida de material íntimo, como el acoso virtual, que todavía no son delitos en nuestro país. Nos damos cuenta también en un sistema que es, en general... Sí, no está plenamente al tanto de todas las variaciones que hay y además también de los tecnicismos. Yo lo escuchaba al doctor y pensaba, ¿cuántas personas de las que nos están escuchando, las que nos ven por ahora por televisión, entienden lo que es la Deep Web? ¿O la pueden diferenciar de lo que es la Dark Web? Y sin embargo, es parte de los recursos que nos traen la era de la información. También, ¿cuántas personas, en este caso puntual del doctor Russo, el imputado, por todo lo que han estado hablando, que los estaba escuchando fuera de cámara, ¿cuántas personas conocen realmente la diferencia entre la pederastía, entre la pedofilia, entre la pornografía infantil, la corrupción de menores? Deberían ser términos accesibles a toda la población para que podamos intervenir cada cual en su lugar y en su rol activamente contra estas problemáticas. Marina, pero cuando decís no quieren, ¿no quieren por qué no quieren? Por desconocimiento, por desinformación, porque les implica una actualización. No porque son parte del negocio. ¿Cuáles son los organismos en Argentina que se dedican a ciberseguridad y cómo habría que reforzarlos? ¿O tienen suficientes recursos? Es una buena pregunta. En general no hay una distribución equitativa en lo que pasa, por ejemplo, con la administración pública dedicada a la ciberseguridad y a los delitos informáticos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lo que pasa en el resto del país. Nos encontramos con provincias que ni siquiera, por ejemplo, tienen divisiones de ciberdelitos dentro de las policías provinciales. Hay gente que no tiene ni siquiera un acceso estable a Internet en las provincias. Y en las comisarías donde deberíamos también... A lo que yo me refería, las dependencias, las que están más cerca de la gente. Sin dudas, sin dudas, no tienen tampoco la posibilidad de capacitarse como sí ocurre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo soy de la Ciudad de La Plata, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con ciberdelitos opera dentro del Ministerio de la Provincia de Seguridad. Ahí, en la C-52. Exacto, dentro del Ministerio de Seguridad. Y sin embargo, está tan colapsado que también se dedica solo a una parte del abordaje de las denuncias en relación a ciberdelitos, que tienen que ver con la pornografía infantil. En Argentina contamos con un convenio con un organismo internacional que coloquialmente es una sigla, pero se le dice NEMEC, que es la que informa a la Fiscalía de Nación Realidad de Ciberdelitos, la que, y también al Centro de Investigaciones Judiciales, hay una articulación en la Administración Pública de lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estoy hablando, informa la existencia de representaciones menores de edad en situaciones de erotismo o en situaciones de acceso carnal explícito sexuales. Y ahí, después, es donde empieza la cascada de comunicación al resto de las fiscalías. Por tal, tampoco es un contacto directo o un contacto inicial inmediato y operativo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel Zurdo, Marina Benítez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Aclararnos y ojalá que esto se pueda no solucionar porque son problemas que no tienen solución. Pero me gustó algo que dijiste, que los padres tienen que comenzar a tomar más conciencia. Habría que entrenar a los padres para que sean conscientes de los peligros que tienen los hijos. Y que desarrollen el escepticismo en los chicos, que no crean que todo lo que pasa en la pantalla es verdad. Es una de las mejores... Por más que el chico sea bien intencionado, obviamente. Es que la industria... Pero está expuesto a todo esto. Con lo que crecen. Es la industria lo lleva a suponer esto, que lo que pasa realmente en el teléfono, en la pantalla... Es sano, no te puede pasar nada, es una pantalla. Exactamente. Estás más seguro que en tu casa. Hablar con el chico. Por ahí te está pasando. Gabriel, Marina, muchas gracias. Gracias.